Música 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 ¡Gracias! 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 a Fleuresse, ustedes están en la ciudad de Fleuresse, pero ahora ustedes están en Marmeré, Marmeré es un lugar, es una ciudad principal de Fleuresse, Fleuresse es una pequeña isla, de boca en boca, hace 350 kilómetros, la electricidad es muy variedad, pero hoy ustedes van a ver, ustedes van a observar una de las